Directora de Turismo de Tamuín, mi nombre es Carmen Liliana Ponsa Hernández y estoy encargada de los tres sitios turísticos del municipio. Para que nos comente, maestra, sobre la afluencia turística y lo que se está haciendo en estas vacaciones de verano. Esta afluencia turística de estos días, este fin de semana, en el nacimiento tuvimos muchas visitas, pues llegando yo creo que a las 3.000 visitas este fin de semana. Estamos muy contentos porque el encargado del nacimiento vino a transformar un lugar emblemático de aquí del municipio. Lo acaba de renovar, tiene un poquito que lo renovó, tiene señal ética muy bien marcada, las áreas de profundidad están también señalizadas, tiene baños, vestidores, todo está en perfectas condiciones. Hace tres días vinieron y nos visitaron de la Secretaría para hacer la verificación que hicimos en conjunto con Protección Civil, que es mi compañero Trejo, y pues la verdad que todo estuvo en perfectas condiciones con el nacimiento. Los sitios arqueológicos también fueron verificados, en los cuales pues estamos a esperas de visitas, los días han sido un poquito calurosos y como que le piensan un poquito para lo que son los sitios arqueológicos. En cuanto a las medidas de prevención, ¿ya se realizaron alguna supervisión para aquí? Sí, claro, por eso fuimos con Protección Civil para checar lo de los puntos de reunión, las salidas de emergencia, los extinguidores, etc. El nacimiento cuenta con todo, en orden y con todo el material. ¿Los horarios? Los horarios son de 9 a 6 de la tarde. ¿Todos los días? Todos los días. Gracias.